Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos a este canal. Hoy oficialmente es el primer vlog para este canal. Hoy los saludo desde Plaza Mayor en Medellín. Para los que no saben, Plaza Mayor es un centro de eventos y convenciones donde se realizan diferentes eventos durante todo el año aquí en la ciudad de Medellín, que es donde yo vivo. Hoy los saludo desde Expo Belleza. Estoy en Expo Belleza 2019, la cuarta versión. Para los que no saben, Expo Belleza es una feria de cosmetología y estética donde nos podemos encontrar con todo lo relacionado con belleza, con cosmetología, con maquillaje, con uñas, con salud. Así que estoy muy emocionada de hacer este vlog en este evento. Ojalá les guste mucho. Les quiero contar cosas importantes, datos importantes. Esta es la entrada, vale $15,000 pesos. Puede venir la persona que quiera, pero la entrada sí tiene ese valor. Llegué súper fácil en el sistema metro. Así que vamos a entrar y vamos a ver con qué nos encontramos por allá. Bueno, les quiero mostrar también un poquito de lo que nos encontramos acá en Expo Belleza. Esta es la entrada y les quiero contar que está llenísimo esto. Apenas voy a ir a averiguar dónde es que están vendiendo las boletas. Vamos a acercarlo un poco para que puedan ver que hay un montón de gente esperando la entrada. Miren, les quiero mostrar las boletas. Como les dije, valió $15,000 pesos. Y bueno, ahora estamos caminando porque hay una fila enorme para entrar. Miren esto, por favor. Recuerden que el evento son tres días. Es hoy domingo, lunes y martes. Por eso esto está tan lleno. Creo que porque es domingo y porque hay más posibilidad de que la gente venga. Si fuera lunes y martes me imagino que ya es más vacío porque mucha gente está laburando. Pero miren esto, por Dios, es una filota. Y les quiero mostrar que por fin entramos como tal a Expo Belleza, a los pabellones. Así que bueno, vamos a hacer como un recorrido para ver qué nos encontramos por acá. Y les cuento que yo tenía una boleta general y esto fue lo que me dieron a la entrada. Como un bolsito, una revista y ya. Bueno, les quiero mostrar las marcas que he visto como por acá por la entradita. Y miren esto. Por acá un espacio como para tomarse fotos. Bueno, vamos a subir al segundo piso. Ya estuve por el primero mirando cositas. Me regalaron esto. Es un champú de cebolla. Les voy a mostrar de la marca Trigo Head. Me regalaron este frasquito. Y les quiero mostrar esta entrada tan bonita. Por acá vamos a subir al segundo piso que es a uno de los pabellones. A ver con qué nos encontramos por allá ahora. Bueno, por allí me enredé viendo unas cositas. Ahora sí estamos subiendo a otro de los pabellones. Miren esto. Muchísimas marcas, pero muchas. Estuve en otro stand de línea estética y me estaban mostrando esta agua micelar de la marca Me. Mirenla por acá. Y como vieron en este stand me estaban haciendo unos risitos con una plancha. Bueno, para las que nunca han venido a una feria de expo belleza, expo belleza se trata de que diferentes marcas nacionales, no sé si internacionales, porque hay unas marcas que yo no conozco, vienen, ponen su stand. Les voy a ir mostrando, ponen su stand, empiezan a promocionar sus productos, porque acá también están vendiendo diferentes productos. Y aprovechan para que nosotros los visitantes conozcamos acerca de los productos que ellos están ofreciendo. Este es otro de los pabellones, que es el pabellón azul, que está relacionado con todo lo de salud, porque es lo que he visto hasta el momento. Voy a entrar y voy a dar un recorrido, a ver con qué nos encontramos y les muestro. Acá hay un montón de marcas. Miren que es súper grande. Miren, por acá vine a esta marca de acá y me regalaron todos estos sobrecitos. Donde me están, no sé, es que son repolarizadores, champús, acondicionadores, estaba leyendo. Y les cuento también que aquí hay muchos chicos, uno cree que estos eventos son solo para mujeres, porque hay muchas cosas de maquillaje, de belleza, pero también hay demasiados chicos interesados en todo este tema de la cosmética, de la estética, de la salud. Les voy a mostrar un poquito, como una panorámica para que puedan ver. Miren, este es el stand de Yuri Vargas, por acá está, mírenla. Bueno, y como vieron, Yuri Vargas tiene un stand, porque ella tiene su propia marca, ella es una empresaria. Incluso Yuri Vargas es la imagen de Expo Belleza, de esta versión de Expo Belleza. Y bueno, ahí estaba yo coleándome un poquito con las papás. Miren con lo que me encontré por acá. Esto es como una capacitación relacionada con maquillaje. Por acá hay gentecita escuchando, así que bueno, si ustedes vienen, también se pueden encontrar eso con diferentes capacitaciones relacionadas con todo esto de la belleza, la cosmética. Bueno, si vieron que uno se encuentra por acá con muchos famosos, como saben, ella es Andrea Guzmán, está por acá promocionando su marca de champú, se llama Crespa Mucho Honor, que es para cabellos rizados. A mí no me luce como mucho, pero lo que estaba contando era que tenía champú, acondicionador, productos para hidratar el cabello y para mantener los rizos muy bien definidos para todas esas chicas que les interesan. Y bueno, en general, pues todas las marcas promocionando sus productos y también regalando algunas muestras gratis para que podamos conocer de ellos. He caminado un montón por todos los pabellones, he estado mirando, en general uno se encuentra siempre con lo mismo, marcas promocionando sus productos, dando muestras gratis, mostrándonos sobre los beneficios de X producto, también me encuentro con muchas capacitaciones sobre belleza, por acá otra les voy a mostrar. Bueno, y en general con esto es con lo que podemos encontrar si venimos a Expo Belleza, recuerden que todavía quedan lunes y martes para venir. ¡Suscríbete! 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 Llegué a las 10 de la mañana, la verdad es que ya estoy muy cansada de caminar. Primero llegué y subí por todos los pabellones, luego estando en el último pabellón me volví y le di la vuelta. Me parece chévere porque cuando di la primera vuelta todavía no habían como muchos, están abiertos y cuando di la segunda vuelta ya me pude encontrar con cosas diferentes, con asesorías, con regalitos diferentes, también con algunas charlas que estaban dando acerca de maquillaje, de salud, de estética. Así que es muy importante, me parece importante eso, que le demos como varias vueltas a los pabellones para que podamos encontrar diferentes cosas de nuestro gusto. De verdad que estoy súper cansada, me regalaron por ahí muchas cositas que por allí las tengo. Yo espero que este vlog te haya gustado mucho, que te haya servido. Bueno, en general, de eso se trata Expo Belleza, ¿no? Son diferentes marcas nacionales, internacionales que vienen, muestran sus productos, de qué se trata y bueno, nos muestran a nosotros los visitantes de qué se tratan sus productos y nos regalan algunas cositas. Entonces, me gustó mucho, es una experiencia que no había tenido antes, Expo Belleza ya está en la cuarta versión y esta es la primera vez que yo vengo. Es un espacio bonito, viene mucha gente, la acogida es muy grande. Como les dije, es la 1 y 30 de la tarde y todavía la gente sigue y sigue llenando, eso está súper lleno. Pero yo creo que porque hoy es domingo y mucha gente está libre, tal vez el lunes y el martes que termina la feria esté un poco más vacío. Voy a tratar de editar este vlog hoy mismo, domingo, para que ustedes lo puedan ver y para que puedan alcanzar a venir si les interesa el evento, tanto mañana como el martes. Así que yo espero que este vlog te haya gustado un montón, que te haya servido. Si es que te gustó, por favor, regálame un like, no olvides tampoco suscribirte, compartirlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita en un próximo video. También quiero que me dejes en los comentarios si te gusta esta idea de los vlogs. Este vlog es el primero que hago para mi canal. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.